Hola familia, mi nombre es José Huerta y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola familia, sí lo sé, perdón por tenerlos tan abandonados todo este tiempo en el canal, sé que no hemos subido videos durante casi un mes, no solamente es mi culpa, también es culpa del team porque yo les dije desde un principio que aunque no les dijera yo que grabáramos un video, subieran por lo menos ellos un video, no sé, haciendo cualquier cosa. Y pues dirán de que va a tratar el video de hoy, pues hoy les vamos a dar un castigo a cada integrante del team, ellos no lo saben y pues estarán diciendo de que va a tratar este castigo, su castigo se va a tratar de darles una pequeña mojada, que es así chiquita, no, ni se va a notar que están mojados y pues vamos a darles su castigo, vamos, acompáñenme. ¡Suscríbete! 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 Pero cada uno me lo perdió, vamos a darles su castigo. Soy libélula. No, agacha la mirada. No, pero aviéntame, aviéntame. No, agacha la mirada. Una. No. Dos. Una, tres. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Madre Dios! ¡Noooo! Dos. Dos, tres. ¡Noooo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Caño, caño, caño! Escapando. 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 ¡Ah! Estamos a punto de cobrar venganza. Pésalos, pésalos. No papi. Agárrenme las manos. Agárrenme la playera porque tengo la cara. Esto pasa por intentar mojarnos o por mojarnos. Y cállate porque falta el toro. Por eso. Así fue como terminar el bromista, el bromeador, salió bromeador. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Por lo menos habrán dicho para caberme la playera. Falta mi venganza contra el Elvis. Escapen. Para terminar este video. Sigan viendo, sal. 協ёр la obra El avión 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 ¡Ese es ahí güey! ¡Tira por eso! ¡Vérente, vérente! ¡Vérete! ¡Vérete! ¡Eso todo es loco! ¡Vérete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!